Conadis presenta la campaña En Casa Yo Aprendo, bailo, canto, pinto, juego En Casa Yo En Casa Yo Preparo un tablero de ajedrez con materiales reciclados Para armar mi tablero, ¿qué necesito? Una regla, un lápiz, un pincel, temperas de dos colores Una tijera, cinta adhesiva y goma Dos hojas cuadriculadas Una base rígida, puede ser un folder de cartón ¿Y cómo hacemos el tablero? En las hojas cuadriculadas, con la ayuda de una regla y un lápiz Traza ocho filas y ocho columnas con cuadrados iguales Corta los bordes de la siguiente manera Y une las hojas hasta tener 64 cuadrados Con los cuadrados listos, agarramos nuestras témperas Y empezamos a pintar con dos colores de manera intercalada Déjalo secar y luego pega las hojas pintadas en un folder o cartulina Para las fichas necesitamos Un lápiz, un plumón, una tijera, goma, hojas bond, chapas o tapas de botellas ¿Y cómo lo hacemos? Te alinea círculos con lápiz sobre un papel o cartulina Dentro de ellos, dibuja las piezas y recórtalas Pinta de blanco y negro Pégalas en las tapas de las botellas Recuerda que necesitas tener 32 fichas 16 blancas y 16 negras Para completar tu tablero de ajedrez Aquí te enseñamos otras ideas de cómo puedes realizarlo Deja volar tu imaginación Y listo Bienvenidos y bienvenidas al interesante mundo del ajedrez En el próximo video te enseñaremos cómo jugar Gracias a pequeños maestros Ahora es tu turno Realiza estas actividades en casa Y cuéntanos cómo te fue Etiqueta a Minconadis Y usa los hashtag En casa yo Y yo me quedo en casa Gobierno del Perú El Perú primero